Que parezcan reales esos testimonios, no crean porque siguen estando manipulados, se los juro, nosotros tenemos gente que sigue trabajando en la empresa, hay muchos empleados que están ahí por el trabajo pero están en desacuerdo con lo que hacen y nos están informando lo que planean, miren lo que planean y como se están dando cuenta que nadie les está creyendo y que tenemos pruebas contundentes de que lo que están haciendo, lo que hicieron está súper mal, lo que planean es lo siguiente, destruyen Badabun, o sea se acaba supuestamente pero, por eso es que los chicos, ya me voy de Badabun y esto, pero ellos, o sea los dueños de Badabun van a seguir trabajando por ellos, por los talentos que supuestamente se están saliendo de Badabun, si se van a salir de la empresa y no van a hacer videos ahí en la empresa, van a hacer videos en sus canales y todo, pero o sea van a seguir manipulados por Badabun, es lo mismo, solo, no sé, los están intentando engañar, porque piensen algo, porque a ellos no les han cerrado las redes sociales si están hablando libremente y cuando los chicos, Kevin, Danny, Queen, Kim, Alex, hablaron, inmediatamente les cerraron hasta el Instagram nuevo que hicieron, o sea, como se explica en eso, se los juro, yo revisé los canales de ellos, de los chicos con los que hice el video, ellos no tienen el acceso principal al canal, el acceso principal, los propietarios son los de Badabun, ellos tienen el acceso principal, por lo tanto ellos pueden sacarlos del canal cuando quieran, nadie en esa empresa tiene sus redes sociales, todas las redes sociales son de los creadores de Badabun, para que sepan, es una lógica, se hubiera más real si hubieran cerrado también todas sus redes sociales, pero no lo hicieron, ¿por qué? pues porque están mintiendo, cuidado ahí, es un plan y sinceramente a nosotros no nos interesa si los demás youtubers no decidieron salirse y decidieron pues aceptar las nuevas ofertas que les dieron, porque obviamente les mejoraron muchas cosas de las que tenían, obviamente para que ellos aceptaran a seguir trabajando y por el miedo a que salieran todos, pues les dijeron, oigan, ¿saben qué? ya las cosas van a ser transparentes, ya les vamos a pagar sus campañas, ya esto, esto y el otro, pero vamos a trabajar de otra forma y pues necesitamos que nos ayuden con esto, hagan estos videos y bla, 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 si ellos decidieron quedarse, pues ya es su problema, nosotros no tenemos nada contra Carolina, contra los que siguen ahí, no tenemos nada en contra de ellos, lo único que queremos es que les regresen sus redes sociales de una buena manera y ya, si no, vamos a seguir insistiendo ante sus proyectos y sus proyectos son los youtubers que quedan ahí, ¿por qué? porque lo sabemos y tenemos pruebas contundentes, entonces de verdad, sigan presionando, lo que están diciendo esos youtubers no sale realmente de ellos, todo es una manipulación, por el momento dejaré un poco el tema porque tengo a una niña que hace reír, acá está esperándome mi reina, entonces descansen, mañana seguimos con esto.